Quiero dar la bienvenida a Dani Villacorta, quien es coordinador de marketing del concierto One Love. ¿Qué tal, Lorena? Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está toda la gente, Linda? Hemos venido aquí a informarles un poquito de lo que es el evento probablemente más grande de reggae que se va a hacer acá en Bolivia, ¿no es cierto? Exactamente. Y por supuesto también es un concierto diferente. Estamos hablando en cuanto a la música reggae. Exacto. Mira, prácticamente es un evento grande que la producción se ha esforzado en traer músicos de la talla del hijo de Bob Marley, como es Kimani Marley, uno de los representantes más grandes de lo que es el reggae latinoamericano, como es Gondwana, y una artista increíble que es una MC Alika, que es de Argentina. Obviamente también vamos a tener la presencia del músico más grande del reggae en Bolivia, que es Matamba. Exactamente. También van a haber artistas nacionales quienes estarán acompañando a estos grandes músicos. Y es así también que la gente ya que está en nuestra sintonía y se pregunta dónde puede adquirir las entradas, tal vez también se estará llevando a cabo una conferencia de prensa, donde también se estará informando acerca de todos estos detalles, la llegada de estos artistas a suelo boliviano. Tenemos tres puntos de venta, que son los más cómodos que hemos visto por la parte logística. Una es en el diario, ahí en el Pleno Prado, otra tenemos en lo que es el Hipermaxi de Calacoto, en la calle 19, y en la joyería Nefertiti de San Miguel, en la calle 19. Por la Montenegro. Exacto, en la Montenegro. Exactamente, en la Montenegro. ¿Cuál es el precio que tienen las entradas? Tenemos tres sectores, el sector A, B y C, el A, que estamos cerquita ahí, cerquita del escenario para jalarle el dredo a Kimani. Para poder sentirlos, tocarlos. Exacto, ahí cerquita están unos 450 bolivianos, 300 nos cuesta el sector B y el sector general 180, que es un poquito atrás, pero tampoco sube mal. Tampoco están tan atrás y por supuesto también son precios completamente accesibles para tener a estos artistas, por supuesto, tan destacados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Recordamos que Matamba también salió fuera de nuestras fronteras con toda nuestra música boliviana. Exacto, Matamba prácticamente es el cherry de la torta que tenemos acá en Bolivia, que es el único representante a nivel internacional, que además tiene una fusión de dreadcore, es un hardcore con red, que prácticamente es un sonido único, que no se lo escucha casi de ningún lado, ¿no? Único concierto, concierto espectacular el que se estará realizando. También es importante mencionar y que todos aquellos fanáticos que ya estén pendientes, ¿cuándo estarán en suelo boliviano todos estos destacados artistas internacionales? Claro, eso prácticamente es un secreto que va a quedar entre nosotros. Ah, perfecto, eso no se dice. De acá, para que nadie se entere que van a llegar Kimani y Mari, Marley llega el jueves a las 10, pero que nadie se entere. Que nadie, nadie. Claro, y con Juana y Alika llegan el viernes a las 10 de la mañana en el aeropuerto, pero no sé quién irá, cuántos irán. Nadie va a saber eso, solamente nosotros, eso queda aquí entre nosotros. Exacto, eso se queda entre nosotros. Kimani y Marley prácticamente es uno de los hijos mayores de Bob Marley y es uno de los 10 hijos que todavía... ¿10 hijos? Son 15 en total, son 15 en total, es un grosso Bob Marley. Pero son 10 de los que hacen música. Actualmente está Damian, está Ziggy y bueno, Kimani es uno de los mayorsitos que tiene su propio estilo musical, ¿no es cierto? Es un reggae más siren beat, es un reggae medio soul, algo así. Pero por supuesto también es similar a la música que hacía Bob Marley. Exacto, lo particular es que la banda de Ziggy Marley, de Damian Marley, de Kimani Marley son músicos jamaiquinos, prácticamente es la esencia propia del reggae. Y obviamente la voz de cada uno de ellos es muy similar a la de su padre. Exactamente, y eso es lo que también destaca. Este es el único concierto que se estará realizando en la ciudad de La Paz. En La Paz prácticamente el One Love que lo hemos organizado es un esfuerzo enorme para transmitir lo que es el reggae. Prácticamente la gente piensa que el reggae es algo suburbano, algo de negros, ¿no es cierto? Pero si escuchamos muy bien la letra, nos trata de transmitir un mensaje global. El mismo mensaje que Bob Marley lo ha llevado en sus años, prácticamente los actuales músicos de Bolivia, incluso del mundo, lo transmiten. Tenemos acá en Bolivia a Tierra Alta, a Suyana, a Prana, son bandas que prácticamente están naciendo de lo que es la raíz de Bob Marley, que están llevando el mismo mensaje prácticamente, el mensaje constructivo. Y la finalidad del One Love es prácticamente que toda Bolivia se entere del mensaje que queríamos transmitir, desde lo que es Bob Marley hasta la música actual, ¿no es cierto? Y por supuesto también esto debe haber tenido un determinado tiempo de preparación. Sí, prácticamente la logística ha sido planeando desde el año pasado, que hemos tenido la idea de lanzar algo grande y que no mejor lanzarlo con el hijo Bob Marley. Exactamente, y por supuesto, ¿y qué mejor todavía en la ciudad de La Paz, en territorio boliviano? ¿Por primera vez? Por primera vez. Kimani Marley ya por primera vez, nuestros hermanos de Gondwana que están sonando ahora, es la segunda vez que están en Bolivia, Matamba está en Bolivia, y Alica es también la primera vez que nos visita ahí. Exactamente, también es importante mencionar los horarios, en los que se estarán abriendo las puertas para que todas las personas, ya que estén haciendo filas desde tempranas horas, puedan ingresar esto de manera ordenada. Claro, el concierto en sí empieza a las 6 de la tarde, por la cuestión de tiempo y de cuatro bandas. Con la parte logística hemos acordado que las puertas se abran a las 3 de la tarde, para evitar aglomeramientos, para evitar filas, entonces aquí la gente puede empezar a llegar tranquilamente, y a las 6 empezamos a ello. Exactamente, una vez más, por favor, si es que podríamos mencionar cuáles son los puntos de ventas autorizados, y los precios para todas aquellas personas que ya estén interesados en poder ver a sus artistas favoritos, y por supuesto también de apreciar esta excelente música, tanto nacional como música internacional, para que puedan aproximarse hasta estos diferentes puntos de venta. Buenísimo. El sector A nos cuesta 450 bolivianos, el sector B 300 y el sector C 180. Los podemos adquirir en el Diario del Prado, en Hipermaxi de Calacoto, de la 19, y en la joyería Nefertiti de la Montenegro. Estos son los tres puntos que están autorizados, los tres puntos que ya tienen entradas, que deberían volar nomás antes que se acaben y, bueno, a disfrutar. Una pregunta más y que queda aquí entre nosotros, ¿dónde estarán alojados? ¿Todavía? En el Hotel Presidente, probablemente. 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 Puede ser. En el Hotel Presidente, puede ser. Quizás. Y toda la gente que quiera pasarse por el Hotel Presidente a las 3 de la tarde, por si acaso el día viernes, tal vez haya una conferencia de prensa de algunos amigos por ahí. Tal vez. Los que estén de pasada, puede ser que vean algo que está sucediendo, hay una aglomeración de personas, ahí pueden aproximarse y ver qué es lo que está pasando. Tal vez hay algo. Tal vez, quién sabe. Tal vez hay algo. Podríamos ver. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por informarnos acerca de lo que estará ocurriendo este próximo 9 de marzo en este espectacular concierto One Love y también por darnos esas informaciones de que tal vez esté sucediendo algo en el Hotel Presidente el día viernes. Gracias. Listo. Gracias a ustedes. Saludos a todos los amantes del rey en Bolivia. Saludos a Villala y, bueno, nos vemos el día sábado. Un compromiso también luego de este concierto. También te estaremos esperando aquí, por supuesto, con todas las imágenes y también para saber cómo es que les ha ido y de qué manera se ha desarrollado este concierto. Claro, también están invitados como canal, a Villala, están invitados a la conferencia de prensa del día martes, o mejor dicho, del día viernes, que estén presentes en los medios, las cámaras, y si es que pueden ir al aeropuerto, por si acaso, a las 10 de la mañana pueden ir a recibirlos y todo eso. Y ahí tenemos un material mucho más variado. Claro que sí, gracias, es un compromiso. Te estaremos esperando. Muchas gracias por haber estado con nosotros.